Cada día estoy más seguros de la ección que tomado. Cada día me quedé más seguros de la ecuación que compari. De venir a Arae. ¿Qué querías darse a la ecuación? El club muy importante en Grecia. No hablo pues nadie ha hablado del club, pero hasta que no he estado aquí no he visto la grandezza de este club. El club muy importante en Grecia. Me acompáñe la suerte y puede hacer un gran año que yo me agradezco. Me alegro que me acompáñe la suerte y puede hacer un gran año que yo me agradezco.